Si tu auto está perdiendo potencia, te invito a que veas este video. Y sobre todo, está muy gastón, si eres técnico o una persona que está teniendo estos problemas, este video es para ti. Te daré unos consejos de cómo identificar las causas basadas en las experiencias reales, ya que muchas veces por miedo a dañar, llevamos nuestro vehículo con el mecánico cuando los fallos son ocasionados por problemas muy comunes que nosotros mismos podemos solucionar. La pérdida de fuerza en un auto puede ser síntoma de uno o varios problemas diferentes. Si no se aborda a tiempo, puede ser un problema muy peligroso, especialmente si se trata de una pérdida repentina de potencia mientras se conduce. A continuación, daré a conocer las causas más comunes que pueden ocasionarlo. Número 1. Sistema de encendido o inición. Bujías defectuosas. Las bujías son piezas críticas del sistema de encendido del motor que encienden la mezcla de aire y combustible en los cilindros del motor. Si las bujías están sucias, gastadas o dañadas, pueden no producir suficiente chispas para encender el combustible y causan pérdida de potencia. Para solucionar este problema, se pueden seguir los siguientes pasos. ¿Cómo comprobar las bujías? Retire las bujías del motor y revise su estado. Si las bujías están sucias, muchas veces por A o B motivo, las bujías se llenan de aceite, exceso de combustible o partículas de agua en el combustible. Recomiendo limpiarlas con un cepillo de alambre y un limpiador de bujías. Si las bujías están gastadas o dañadas, reemplazar inmediatamente. Dejo en el video cómo se ve una bujía en buen estado y estas cuando tienen desperfectos. A la hora de reemplazar bujías, verifique las especificaciones del fabricante. Asegúrese de utilizar las bujías recomendadas. Ya que si utiliza bujías inadecuadas, esto puede causar una pérdida de potencia mayor en el vehículo. Problemas en el sistema de chispa El sistema de encendido o de chispa es el responsable de enviar la chispa a las bujías. Si hay un problema en el sistema de encendido como un cable o una bobina defectuosos, la chispa puede ser débil o inexistente. Para solucionar este problema se pueden seguir los siguientes pasos. Compruebe los cables de encendido. Asegúrese que los cables de encendido estén conectados correctamente y que no estén flojos o con algún daño visible en los mismos. Si hay algún daño, reemplace los cables inmediatamente. Las bobinas tipo COP o mejor conocidas como Coil Unplug o bobinas con sistema transistorizado deberemos de revisar que no tengan aceite o agua, ya que en algunos casos se daña el empaque de admisión y esto ocasiona que pierda chispa la bobina. Falso en los conectores o arnés Es importante revisar falsos en las conexiones, bien sea en sensores o en palmes importantes, ya que con el tiempo se agrietan y se vuelven quebradizos, principalmente cuando estos están expuestos a altas temperaturas o líquidos como aceite o agua. Es importante ver las conexiones de los inyectores o sensores como coolant sensor o flujo de aire, ya que los falsos generan lecturas erróneas de manera abrupta y causan fallos muchas veces casi imposibles de percibir. El motor necesita aire en grandes cantidades para mezclarlo con el combustible y crearle energía. Si el sistema de admisión de aire tiene una restricción, el motor no funcionará de manera eficiente y puede perder fuerza. Los problemas comunes incluyen un filtro de aire sucio, un sensor de flujo de aire defectuoso o un conducto de admisión de aire obstruido. Lo primero que debemos de revisar es el filtro de aire. Este va ubicado en uno de los extremos del conducto de aire de admisión, bien sea en una cajita que puede estar asegurada con tornillos o clip. Muchas veces este se obstruye y no necesariamente debe estar sucio, ya que dependiendo en qué condiciones de camino conduzcas, esto puede disminuir la vida de los filtros. Tal es el caso de cuando se viaja por caminos llenos de polvo y después recibe humedad. Combinada con el polvo hace que se obstruya sin muchas veces notar suciedad en él. Bajo condiciones normales, según el fabricante, se recomienda reemplazar los filtros cada 10.000 o 12.000 milles. Esto puede disminuir con las condiciones del camino. Flujo de aire sucio o dañado. Es importante mantener limpio el flujo del aire, ya que con la menor suciedad en él puede generar lecturas erróneas y por ende exceso de combustible. Si el filtro del aire se mantiene en óptimas condiciones, es bien difícil que el sensor se ensucie. Pero si se ha ensuciado, recomiendo un limpiador específicamente para flujo del aire. No hacerlo en ningún momento con aire de compresor o de alta presión, ya que eso lo dañaría inmediatamente. Y también evitar tocarlo con las manos. En el caso del sensor MAP, que va ubicado en un orificio de admisión, puede estar lleno de aceite. Siempre revisar ante tales fallas este sensor. Problemas en el sistema de combustible. El sistema de combustible es el responsable de suministrar el combustible necesario para que el motor funcione. Si hay un problema con el sistema, el motor no recibirá suficiente combustible, lo que puede causar una pérdida de potencia. Los problemas comunes en el sistema de combustible incluyen una bomba de combustible defectuosa, inyectores o filtro dañado o sucios. Es importante resaltar que estos problemas son muy comunes en vehículos por la mala calidad de combustible o corrosión dentro del tanque de combustible y el más común, filtro parcialmente obstruido o dañado. Antes de todo, recomiendo revisar el filtro, ya que por medio de él nos daremos cuenta si hay corrosión, óxido o suciedad. La manera de verificar esto es retirando el filtro de combustible. Este puede estar cerca del motor o en la tubería cerca del tanque de combustible, principalmente en los vehículos del 2000 hacia abajo. En vehículos mucho más recientes, el filtro va dentro del tanque o depósito y es mucho más difícil que su obstruya, pero no imposible y muchos de sus tanques están hechos de plástico, evitando algunos de los problemas antes mencionados. Una manera de saber si el filtro está tapado es batir el filtro y ver el combustible cómo sale colocando una servilleta o en la mano. También puede soplarse el filtro en cualquiera de los extremos y este debe estar totalmente libre el paso, porque de lo contrario el filtro no está cumpliendo su función y ocasionará que la presión no sea la adecuada. De estar dañado, el filtro será necesario reemplazarlo por uno nuevo. Si después de reemplazar el problema persiste, será necesario revisar presión de combustible o inyectores. Este proceso es un poco más complejo, ya que es necesaria herramienta para verificar el estado de estos componentes. Te recomiendo ir a tu mecánico de confianza para estas pruebas. Si has tenido un problema similar o solucionaste, puedes dejarme en los comentarios tu experiencia y compartirla o agregar otro proceso que realizarías. Podría mencionar muchas otras causas, pero por el tiempo no lo haré. Puedes dejarme en los comentarios si te gustaría una segunda parte de estos videos con la frase Gary Lemus segunda parte. Además, como técnico sabemos que un solo componente puede presentar muchas variables de un mismo problema. Así que puedes dejarme en los comentarios tu experiencia personal sobre otras causas y soluciones que has tenido en el transcurso de los años. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerle. Recuerda activar la campanita de notificaciones para poder recibir la notificación de los próximos videos. Les saluda su amigo Gary Lemus de Electricidad Automotriz y hasta la próxima.